Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que un pastor cuido Pero en una tarde Al cortar las toallas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el abrigo Y por las montañas O a buscar la fe La encontró quemiendo Temblando de frío Pudió sus heridas La luz en sus hombros Le han revivido el amor Esta historia triste Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas Que perdidas Las noventa y nueve Las noventa y nueve Temblando de frío Pudió sus heridas La puso en sus hombros Y han revivido el amor 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 Y cuento en sus hombros Cielo, a Jesús implora, a Jesús implora, te dé su perdón. Las noventa y nueve, dejó en el afristo, y por las montañas, a buscar la suerte. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la posó en sus hombros, y alrededor volvió. Curó sus heridas, la posó en sus hombros, y alrededor volvió. Curó sus heridas, la posó en sus hombros, y alrededor volvió. Curó sus heridas, la posó en sus hombros, y alrededor volvió. Pero en una tarde, al cortar las ollas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Curó sus heridas, la posó en sus hombros, y alrededor volvió. Temblando de frío Mudo sus heridas La luz en sus ojos